Hola, soy Lucía Barbeito, madre de un joven, adolescente, neurodivergente, no funcional, o lo que comúnmente conocemos como autismo severo, y estoy aquí para contarte mi historia. Yo llegué a Estados Unidos hace 25 años, conocí al que hoy es mi marido en España, y llegué con la idea de trabajar un par de años, reunir un dinero y regresarnos a España. Sin embargo, el destino me tenía reservado una sorpresa, y cuando mi hijo, el mayor, nació, al año empezamos a darnos cuenta de que presentaba cierto retraso en el desarrollo, y fuimos al médico hasta que después nos dieron el diagnóstico de autismo. La verdad, pues, no fue nada fácil, fue un comienzo bien difícil. Creo que no estábamos preparados para ese diagnóstico. Habíamos, bueno, imagino que como todo el mundo, ¿no? Cuando decides tener un hijo, pues, imaginas tu vida de otra manera, piensas en el futuro de tu hijo, comienzas a hacer planes para con ese hijo, y después, pues, te das cuenta de que todos esos planes los tienes que cambiar. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de una historia muy bonita que se llama Viajes a Holanda, que es muy representativo de lo que supone enfrentar el diagnóstico del autismo. Y esa historia cuenta, pues, básicamente, cuando uno prepara un viaje a Italia, por ejemplo, pues, comienza a comprar guías de viaje, comienza a aprender unas palabras de italianos y empieza a imaginarse, ¿no?, cómo va a ser Italia, sus monumentos. Entonces, cuando llega el momento del viaje, te montas en el avión y resulta que no aterrizas en Italia, sino que aterrizas en Holanda. Entonces, claro, ahí, pues, como que al principio te quedas un poco en shock, pero después, pues, te vas dando cuenta de que Holanda no es tan horrible, ¿no?, como a lo mejor al principio piensas que pueda ser. Y, bueno, básicamente, pues, creo que es algo similar. En mi caso, sinceramente, yo siempre digo que es como si me hubiesen tirado de un paracaídas en el desierto. No sabía hacia dónde ir, no sabía a quién recurrir. No teníamos familia aquí en este país, estábamos mi marido y yo solos. Bueno, entonces, la verdad que fue bastante complicado. Especialmente porque cuando mi hijo empezó a atender lo que aquí se le llaman deique o guardería, pues, como a los dos años y medio, obviamente su retraso en el desarrollo era mucho más evidente y me pidieron que me lo llevase del centro, que él necesitaba unos apoyos que no le podían dar y me lo tenía que llevar. Entonces, ahí fue donde realmente mi vida se complicó mucho más. Pero, bueno, buscamos un sitio que, afortunadamente, nos lo recibieron para cuidarlo. Sin embargo, veíamos que él no seguía progresando y se iba quedando atrás en su desarrollo. Entonces, decidí involucrarme de lleno en el mundo de la educación y del desarrollo infantil, comencé a estudiar, comencé a involucrarme mucho más en el mundo de la discapacidad y entonces hice un curso ofrecido por el Florida Developmental Disability Council que se llama Partnering Policy Making y me convertí en Certified Advocate, o básicamente es una defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, después que hice eso, pues, regresé a la universidad, saqué los créditos necesarios para convertirme en directora de una guardería y, bueno, pues, estuve un pequeño centro por un tiempo hasta que, finalmente, llegué a entender lo importante de la intervención temprana en los niños y, sobre todo, de la formación de las personas que están en los centros de cuidado infantil. Así que, creo que fue en ese momento donde decidí dar un giro a mi carrera profesional porque, hasta el momento, yo me había licenciado en Administración de Empresa y había hecho un máster en Gerencia de Proyectos con la idea de, bueno, de ser una ejecutiva. Pero, bueno, como dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Así que, finalmente, tuve que elegir entre mi carrera profesional o seguir dedicándome a sacar adelante a mi hijo que, además, a todo esto, a los 11 años desarrolló epilepsia. Entonces, una vez que entendí eso, la importancia del desarrollo infantil, regresé a la universidad nuevamente porque yo siempre digo que la educación se convirtió en mi terapia. Yo nunca fui a ningún profesional, nunca he tenido que tomar ningún tipo de medicación para superar mi proceso de duelo y, entonces, bueno, el estudio creo que fue realmente mi terapia. Así que, saqué una certificación en Positive Behavior Support, que son estrategias de disciplina positiva y, a la vez, pues, también empecé a hacer un máster en Applied Behavior Analysis, que es un método educativo-terapéutico para, bueno, dedicado, enfocado mayormente a promover las conductas socialmente apropiadas y reducir las conductas que son socialmente inapropiadas en las personas fundamentalmente con autismo. Cuando diagnosticaron a mi hijo con autismo, pues, realmente fue bastante difícil aceptar la idea de que ninguno de los planes que teníamos para con él se iban a materializar y, entonces, bueno, pues, tuvimos que realmente, bueno, tomar la decisión de enfocarnos en sacarlo adelante, en promover, sobre todo, su independencia y, bueno, luego, lamentablemente, a los 11 años también desarrolló epilepsia. Empezó a tener convulsiones bastante frecuentes y estuvo, bueno, lo llevamos a un hospital donde, básicamente, después de hacerle varios estudios, nos dijeron que, palabras más, palabras menos, que había casos de epilepsia que no respondían a medicación y que, desafortunadamente, casi que prácticamente no se podía hacer nada. Entonces, bueno, la verdad es que yo soy una persona que no me gusta aceptar un no como respuesta. Entonces, para mí, mi misión se convirtió en poder ayudar a mi hijo, en poder tratar de, si no erradicar sus convulsiones, al menos tratar de reducirlas y de ahí me lo llevé a otro hospital, lo llevé a St. Petersburg, en John Hopkins Hospital. Ahí le estuvieron haciendo una serie de estudios, le cambiaron el tratamiento, las convulsiones se redujeron un poquito, pero seguía teniendo convulsiones. Además, me quedaba muy lejos porque era 6 horas de Miami. De ahí me lo llevé a otro hospital, lo llevé al Joe Di Mayo, también trataron de ayudarme, pero no podíamos encontrar una solución a su epilepsia. Después me lo llevé a otro hospital, me lo llevé al Larkin Hospital. Y, bueno, de ahí el doctor de ese hospital me recomendó volver al Nicola Children, que fue donde originalmente lo llevé. Entonces, ahí me... En esta ocasión, no sé si era porque veníamos referidos ya de otro médico, pues, bueno, y también habían pasado una serie de años, entonces no sé si realmente fue porque la ciencia había avanzado un poco o no. El caso fue que me ofrecieron la posibilidad de implantarle un aparato en el pecho que se llama VNS o Vegas Nerve Stimulator, que es básicamente un cable que va conectado al nervio vago y después de eso mejoró un poquito, pero tampoco terminamos de erradicarle las convulsiones. A todo esto ya él estaba tomando cuatro tipos de medicación distintas. Y, bueno, ya de ahí, finalmente el único hospital que ya me quedaba por explorar era la Universidad de Miami. Y así que saqué una cita unos meses antes de que mi hijo cumpliera los 18 años, porque teníamos que esperar a que él fuese mayor de edad para poderlo ver en ese hospital. Y en cuanto cumplió los 18 años lo ingresaron en la Universidad de Miami. Estuvo cinco días ingresado, le hicieron unos estudios y el doctor Kanner, que fue el doctor que lo atendió, le incrementó la dosis de una de la medicación y, gracias a Dios, bueno, eso fue ya el milagro que estábamos esperando. Entonces, a partir de ahí, al poco tiempo empezó a tener cada vez menos convulsiones y ya en este momento llevamos más de cuatro meses que no ha tenido convulsiones. Me gustaría hablar con esos padres que están llegando a este mundo de la neurodiversidad. Me gustaría que, bueno, sobre todo que entendieran que el pronóstico no define el progreso del niño, que el pronóstico, como escuché a otras personas decir, el diagnóstico no es pronóstico y es muy importante, en mi opinión es fundamental que los padres entiendan el rol que tienen en el proceso de educación de sus hijos. Es fundamental que entiendan que son ellos quienes deben de liderar el proceso. Los padres deben educarse, deben documentarse, deben involucrarse. Y si bien es cierto que tenemos que apoyarnos en esos profesionales que a veces son los que tienen cierto conocimiento que nosotros no tenemos, somos nosotros los que tenemos que liderar ese proceso. Porque nadie como tú conoce a tu hijo, nadie como tú va a defender los intereses de tu hijo y nadie como tú va a saber lo que es mejor para tu hijo. Especialmente si es un hijo, como en mi caso, una persona que no puede hablar, que no puede expresarse, que necesita ayuda para todo, que es un niño, básicamente es un bebé en un cuerpo de adulto, donde hay que hacérselo todo, entonces es mucho más importante que los padres entiendan la importancia de ellos liderar ese proceso, tanto en la parte educativa como en la parte, en este caso, de las terapias, de los centros médicos. Si tu instinto te dice que ese no es el tratamiento correcto, tienes que buscar otra alternativa. Como dice yo, yo me recorrí todos los hospitales hasta que vi con la respuesta que estaba buscando. Esto no quiere decir que a veces encontremos esa respuesta, pero creo que lo importante es no rendirse nunca, no aceptar un no como respuesta, no perder la fe, sobre todo, y seguir intentándolo. Y si nos caemos, volver a levantarnos, pero seguir intentándolo, mientras nos quede sangre en las venas. Nuestros hijos lo merecen y nuestros hijos nos necesitan y somos nosotros los que tenemos que ayudarlos. Básicamente ese es mi mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!